El Parque Seburo Irao en San Salvador fue el centro de reunión de decenas de familias salvadoreñas que disfrutaron su último día de vacaciones realizando un recorrido por el Museo Natural de El Salvador. Por ejemplo, la familia Quinteros, quienes llegaron desde muy temprano. Es bien interesante poder conocer la historia de nuestro país. Y por ejemplo, este museo que es sobre la historia natural, conocer todos los hallazgos que han realizado en cuanto a los animales que existieron y que vivieron en el país. Aparte de que la primera sala es de las rocas y todo el suelo de nuestro país, interesante de las erupciones volcanes y todo, siempre nos ha parecido interesante la historia. Niños jóvenes y adultos subieron la oportunidad de conocer todo sobre las exposiciones de ecosistemas, piedras volcánicas, entre otras. Es importante porque parte de la historia natural de uno también es parte de la identidad. Uno se identifica con lo que ha ocurrido en la historia del país. Eso también es muy importante y eso es una motivación para mí, el venir a conocer sobre cuál ha sido la historia natural del país, cómo se ha venido transformando la fauna, la flora, los ecosistemas. Además, se encuentra la pieza del mes, que en esta ocasión se trata de la rana de ojos negros. Es una ranita un tanto pequeña, su cuerpo está completamente de color verde, sus deditos tienen los discos que la mayormente conocemos en los anfibios, que son para poder sujetarse a las superficies. Para los padres de familia, este tipo de recorridos guiados aportan de gran manera al crecimiento educativo de sus hijos. Para nosotros como familia es bien común salir con nuestros hijos a salir a partes así como los museos. Casi siempre andamos conociendo la historia de nuestro país. Como decimos, siempre aprendemos algo nuevo y ellos quedan admirados de tanta historia que tiene nuestro país. Y en vez de irnos a la playa, como les digo, vamos a caminar al parque, porque encontramos la diversidad de especies que podemos encontrar cerca de estos lugares, que es más de la naturaleza. Aparte de la sala de sobre rocas minerales, tenemos nuestra otra sala de exhibición que es de la de paleontología, donde tenemos exhibición animales que estuvieron en nuestro pasado, como lo son los mastodontes, mamuts, tigres, dientes de sable. Y tenemos nuestra sala de ecosistemas, donde tenemos la exhibición de botánica. Son litografías botánicas de diferentes especies de El Salvador. El museo cuenta con un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de miércoles a domingo. Damaris Gómez, TCS Noticias.